Es completamente falso a la matriz que se ha vendido nacional e internacionalmente sobre la represión en Venezuela. No somos represivos, somos humanos, no somos bestias, terroristas, bárbaros. Es una fuerza armada llena de hombres y mujeres con profundos principios y valores. ¡Una fuerza armada bolivariana! ¡Una fuerza armada que no se presta para la barbarie, para el irrespeto a los derechos humanos! Mira cómo nos matan el pueblo, los malditos militares nos están matando. Mira a la muchacha cómo la tienen. Mira cómo le dan golpe, miren, miren. No es mentira, nos están matando en Venezuela. ¡Fuera, Nicolás! ¡Maldito! Nos están matando por tu culpa. Es una Guardia Nacional que está actuando bajo una doctrina. Es una Guardia Nacional que está actuando bajo una doctrina. Bajo una doctrina. Bajo una doctrina. ¡Garantías brindaremos al buen ciudadano! ¡Al inválido! ¡Al anciano! ¡Le dieron a un viejito, cuevón! ¡Le dieron a un viejito y le pegaran en la cara! ¡Al inválido! ¡Al anciano! ¡Al niño! ¡En función de justicia social! ¡Esa es la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Estudiemos la historia! ¡Volquemos la mirada hacia el pasado! No, es que ellos porque son bombas lacrimógenas. Él es el que está disparando a los de fuego. El que está con el rey de la mano. El que está con el rey de la mano. ¿Está con el rey de la mano? El que está con el rey de la mano. El de este, este de aquí, el de la mano. No, eso sí, no. No, eso sí, no. ¡Porque usted está disparando! ¡Porque usted está disparando, está disparando! ¡Usted está disparando, usted está disparando! ¡Usted está disparando, está disparando! Lo hará ir, lo hará ir parando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a disparar también? ¡Va a disparar también! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar, va a disparar! ¡Humanista, respetuosa, responsable, constitucionalista! Yo quiero un aplauso para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial para la Guardia Nacional Bolivariana que con ese aplomo, con esa paciencia ha logrado contener la arremetida de la violencia. ¡Ay, qué macho! Nosotros salimos a la calle a decir paz, paz. Me invito ampliamente a los diputados de la oposición y a los diputados bolivarianos que vengan. Iglesias, movimientos sociales. Por eso convoco, candelita que se prenda, candelita que se apaga. ¡Gracias!